El gobernador Guillermo Padrés entregó la noche del jueves, bajo un ambiente de fiesta y celebración, el Premio Sonora a la Filantropía 2010, en la sexta edición y en sus diversas categorías por su apoyo en beneficio de miles de sonorenses y mexicanos. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes porque sé que son los representantes, los líderes de una nueva generación de sonorenses que tienen en sus manos nada más y nada menos que el papel de transformar de fondo, de raíz, a nuestro querido Estado. Hoy estamos aquí reunidos para reconocer su trabajo, su esfuerzo y su creatividad, que gracias a ello se hacen merecedores de este honorable premio. Este año resultaron ganadores en la categoría de Empresa Buenavista del Cobre en Empresa PYME, el Súper El Rosal, en instituciones, el Patronato de la Costa de Hermosillo y como persona, Monseñor Pedro Villegas Ramírez. El mandatario estatal expresó también su felicitación a los ganadores, ante el presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, del presidente del Comité Organizador, presidente de la Fundación Carlos Maldonado y Esposa, Luis Sierra Abascal, el presidente de la Fundación Silvestre Pérez González, el presidente de la Fundación Esposos Rodríguez, Federico Soria Salazar, y el presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado, Marco Antonio Martínez Dabdu, y representantes de instituciones de educación superior. Como persona, Monseñor Pedro Villegas Ramírez fue galardonado por el Premio Sonora a la Filantropía y ovacionado por varios minutos por el público de pie. Desarrolló actividades de ganadería y agricultura para solventar sus obras. El Instituto Quino ha albergado a más de 15.000 niños desvalidos, mientras que con su apoyo invaluable se ha logrado que más de 2.500 profesionistas hayan egresado de las diversas carreras. En la categoría Instituciones, el patronato de la costa de Hermosillo, formado en 1982 por un grupo de productores agrícolas y sus esposas, preocupados por la alimentación de la comunidad del poblado Miguel Alemán. Adicionalmente, los ganadores de estas dos categorías se hicieron acreedores a un cheque por la cantidad de 100.000 pesos para que puedan continuar con sus apoyos. En la categoría de la empresa PyME, Super el Rosal inició sus operaciones en 1989. Ha contribuido al combate en la drogadicción y al fomento de las actividades recreativas, becas deportivas, entregas de despensa a personas necesitadas, entre otros. La labor de Buenavista del Cobre ha estado durante los últimos tres años, reforzando los valores de responsabilidad y compromiso para un impacto en el desarrollo humano en la ciudadanía de Cananea. Niños, jóvenes y adultos han sido beneficiados con sus programas deportivos, educativos, científicos y culturales, lo que le ha valido la entrega del reconocimiento.